La zona de farmacia y la zona del archivo Va a ser complicado, eso es dos meses o lo que dure la obra pero luego va a merecer la pena Si es como quede el resultado Se suele decir, de peores hemos salido Vamos a poder con esto también Siempre que es para mejorar En cuanto se lo vais a hacer La dirección también a la empresa Lo fácil es sin nada hacer las obras Sin pacientes, sin trabajadores por el medio Esto es muy fácil, pero en los hospitales Es como imposible siempre Pues nada, seguro que vais a tener Bueno, sobre todo los pacientes Nos tenemos viendo Lo que no tiene es torre Todo lo demás lo tiene Se ve la configuración que hicimos en Orense Para CMA O sea, son los dos camiones En el lateral Entonces lo que se hace es una división Para que haya una separación entre la unidad de información A los pacientes A los pacientes A los pacientes que acceden a la farmacia Y separar farmacia Además de hacer un estímulo de independencia Para la lucha del fuego Porque ahora no dispone Y es un local con riesgo especial De seguridad alemana Debe disponer de ahí un estímulo Se va a coger parte de ahí Y se va a poner las puertas contra incendios Es lo que se va a hacer Remodelación general Climatización Clima también Sí, sí, clima y clima Y las campanas sobre todo Las cadenas del foco laminar Las campanas ya está en concurso Eso y el judicial ya están Teniendo solo de la obra Sí El sistema Eliminar esa rampa Eliminar la rampa al final Y clima La situación también lleva Esta zona Estoy de acuerdo Gracias que nos encontráis Ya os saludo Quizá vos te hechos Nos recontramos Ya, ya Eso lo sé Ahora a ver si ajustamos esto Y en seguida se retona No, pues está No, por supuesto ¿Pero qué? Eso sí ¿Para eso sale, sí? Seguro que sí Muy bien Pues nada, vamos para allá Gracias Yo quería saber si está ¿Usted ha enterado De la problemática Que está asistiendo El servicio de medicina interna En este hospital? Perfectamente Pues entonces lo va a hablar Perfectamente Conocemos el problema Lo hicimos además En las visitas anteriores Lo conocemos Y estamos a tomar medidas Para resolverlo También Como dijimos El mayor problema Que teníamos En el mes de noviembre Era que en un servicio Como la traumatología Había un único especialista Y ahí pusimos Todos los esfuerzos Y lo estamos coniendo También en medicina interna Como sabe también usted Compañeros suyos Del hospital de Orense Vienen aquí a hacer guardias Cuando la plantilla De hospital de Barreola Solo las puede cubrir Y en esa línea Seguiremos trabajando Y en otras que podamos desarrollar Por las mañanas También apoyar Por ejemplo Sí, alguna pregunta Volviendo al tema Do coronavirus No sé si se puede Facer una valoración Dos últimos datos Es decir Se continuamos En mesetas Se prevén que baixes Cómo está Un poco la evolución Bueno Os datos apuntan Efectivamente A que Como tiñamos previsto Nesta semana Entre 15 y 18 Chegáramos a ese tipo Máximo de casos De momento Cumplíuse esa previsión Incluso Bueno Pues os datos De os Son Unión Baixbaixos Que os de ontem Una baixada De momento Suave Que nos fai Máis falar de meseta Máis que de Descenso Estamos muy pendientes Sobre todo De evolución Das hospitalizaciones Que como decíamos Coas variantes anteriores Siguen incrementando Unha semana máis De chegar a ese tipo E así o mesmo En a UCI Duas semanas máis Parece Teñamos dúvidas De que eso podía Pasar con esta variante Parece Que eso También vaya acopallado Esa disminución Pero Variable Onde tenemos Una disminución importante Vamos a verose Como damos datos Pero sí Somos Dentro da prudencia Parece Insisto Que esa previsión De chegar o pico Esta semana Podría estarse a producir Nación da terceira volta Xa hai que enfala Da cuarta volta Tenemos cuarta volta En seis meses Bueno Primeiro decir E agradecer A todos os galegos e galegas A resposta que están Tendo Na terceira dose Galicia Como saben Está Para as comunidades Que mellor resultados Tenen En todas as franxas De edade E ahora mesmo Ainda nos queda Un treito Tranquilamente Un mes e medio Aproximadamente Para rematar A estos 18 anos Que o que Na ponencia de vacinas En la Constitución Pública Se autorizou Como saben Esta semana Estamos vacinando Dende o mércores O grupo de 39 Para baixo Esta semana Son todos prácticamente De 39-30 E a semana que ven Se empezamos a vacinar Algún galego o galega De 18 anos O máis dese grupo De 29 para baixo O criterio é fundamentalmente Que este no grupo Por debaixo de 39 A 18 E que Tenhan pasado Máis de cinco meses Dende a Segunda Como digo A semana que ven Seguimos Que nos quedan Más semanas Todavía para rematar Pero en todo caso Pone de valor Agradecer Os forzos Dos galegos A las galegas Por acudir Novamente A sete finados Se me permite aproveitar Para animar Unha vez máis Aqueles galegos E galeas Que non puseron